¿De acuerdo, hija? Créeme. Está bien. Tranquila, tranquila, preciosa. No tengas miedo y no te preocupes, está bien. Nada malo le pasará a papá. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Quedas a cargo, Zeta. Está bien. Vamos. ¡Rápido! Pueden verlo, pero debe ser breve. ¿Cómo está él? Bien. Se le dieron los primeros cuidados. Está en buen estado. Esta noche quedarán observación. ¿Papito? Dila. Papá. Justo antes de la audiencia. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? No lo sé. No lo recuerdo. De pronto me sentí mal. Creo que me desmayé y me trajeron aquí. Pero ahora ya estoy bien. Me alegro mucho. Bueno, tienes que cuidar de tu salud, pero claro, ¿cómo puedes hacerlo aquí? Papá. No dejaremos que tu corazón siga sufriendo. No te preocupes, falta poco. Eso espero, hijo. Eso espero. Papá, ¿crees que estarás bien para estar en la audiencia? Porque en este caso se podría aplazar. No. El doctor dijo que no es necesario. No sé si te interesa, pero... No digas eso, papá. Claro. Todo saldrá bien y volverás a casa. Disculpen, su tiempo terminó. Deben salir. No vuelvas a asustarnos, ¿te acuerdo, papá? Lo prometo. Porque nosotros siempre hemos mantenido nuestras promesas, ¿verdad? No te dejaré a mitad de camino. Te prometo que no te voy a decepcionar. Tranquila. Te doy mi palabra. No te causaré otra molestia. Todo está listo. Ajá. Escucha, Sermín. Muy pronto... Estaré al mando de mi familia para protegerla. ¿Puedo sentarme? Claro, sí. Claro, incluso puedo dejarte sola si quieres. Gracias. Café turco con leche. De niño me encantaba. A mí también. Es imposible escapar, ¿verdad? Hablo de la infancia. De los aromas de la infancia. Muchas veces pienso en ti y en Dila. No te molestes, pero... Soy una de las pocas que cree en ustedes. Tal vez sea la única. ¿Crees en nosotros, Seda? Ajá. Hay que ser ciego para no ver que ustedes se aman locamente. Dila realmente te ama, Kuzgún. Te aseguro que si tú lo permites, nada sería capaz de detenerla. ¿A quién se lo debo permitir? A ella. Por ella. Dila camina por donde siempre te pueden apuñalar. La historia de su vida. Cada vez que quiera acercarse a ti, alguien le corta las alas. Nosotros, su familia, su padre. Solo tú puedes resolver ese problema. Terminar con eso. ¿Qué tal si ella renuncia? Nadie puede renunciar a su padre o a su madre. Por eso siempre podrás ser apuñalada. Esas alas no dejarán de sangrar. La verdad es que aún no sé si estoy al final de su camino. Eso aún no está claro. Te agradezco el café. La verdad es que aún no sé si saldrámonos. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es? Soy yo. Buenos días. Buenos días. ¿Pasa algo? ¿Qué? No pasa. Ah, quería preguntarte. ¿Qué? No puedo. ¿Sabes que eres una mujer increíble. Shhh? Compórtese, señora Lee. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Behrama Dibar quiere que usted haga la operación más grande, señora Dila. ¡Gracias! Cargamento de drogas. Dile a Birgin. Obviamente él confía más en ti, o tiene grandes expectativas. Cusco. ¿Cómo ves estás sola en esto? Te esperaré afuera. Seguro tiene que haber una razón para que te haya elegido a ti. Tú puedes hacerlo. Está en blanco. No lo está, permítame. Catorce de mayo a las 23 horas en el puerto de Tuzla. Los abogados están seguros, papá. Saldrás libre bajo fianza. ¿Qué te pasa? Cusgun. Él será un problema cuando salga de aquí. Y aún cuenta con el poder de Behram. Cusgun. Desafortunadamente. Ali. Antes de que yo salga, tienes que acabar con Cusgun. Cusgun. O él acabará conmigo, créeme. ¿Y Behram? Cusgun. Él tiene que morir en un terrible accidente. ¿Por qué quiere que haga esto yo sola? Seré la única responsable de todo lo que pase. Creo que él sospecha de tu relación con Seljuk, Tila. Obligándote a hacer esto, tendrá una garantía. Él es el jefe. Tienes que hacer lo que él dice, no tienes opción. ¿Cómo voy a salir de este problema ahora? Dila, hoy es lo mismo que ayer. Tendrás que hacer lo mismo que tu padre ha hecho durante 20 años. ¿Qué esperabas cuando te metiste en este negocio? No creí que me enamoraría tanto de ti. Pensé que podría oír otra voz aparte de mi corazón. ¿Por qué hablaste de eso otra vez? No sé. Siento que tú eres mi única salida, tal vez por eso sea. Es que no hay otro camino para no lastimar a nadie, para no dejar escombros detrás. No hay un lugar a donde podamos ir solo tú y yo, Cuscún. ¿De qué hablas, Tila? ¿Qué camino? No logro entender qué hay en tu cabeza. Si no lo haces por tu voluntad, te obligarán. No tienes elección. ¿Y si tú hablas con Behram? ¿Por qué crees que va a escucharme? Era una sugerencia. Encárgate de ese cargamento y aleja las dudas que tiene sobre ti. No hay otra manera. Así parece. Así parece. Investiga la rutina diaria de Cuscún. ¿Qué hace de la casa al trabajo, del trabajo a la casa? ¿Qué rutas toma si hay cámaras? ¿Dónde están? Y una cosa más. Quiero que hagas esto solo. No involucres a nadie más. Está bien. ¿Y luego? Luego, infelizmente, perderemos a Cuscún en un trágico accidente. Dila. ¿Cómo te fue en la reunión? Tenemos que enviar un cargamento muy grande. ¿De Behram? De acuerdo. ¿Para cuándo? Primero, debemos tomar medidas de seguridad. ¿Por qué? Quiere que haga esto sola sin la participación de otros socios. completamente sola. No confío en Behram, hermano. No confío en Behram, hermano. Abriremos una empresa fantasma. Una empresa que no tenga nada que ver con lo que hacemos. Transportaremos toda la mercancía con barcos que no nos pertenecen bajo el nombre de esa empresa. Es bueno tomar precauciones. ¿Pero por qué Behram te elegiría a ti? ¿Por qué correr ese riesgo? ¿A qué le temes, Dila? A que en esa mesa no hay en quien confiar, salvo Cuscún. ¿Por qué? Dila, ¿por qué te asusta algo que siempre has sabido? ¿Por qué es tu primer trabajo grande? Está bien, te lo preguntaré de otra manera. ¿Por qué Behram te dio ese honor por primera vez? Porque temo quedar atrapada y hundirme en este pantano. Esta es nuestra realidad, Dila. Por más que quieras, jamás podrás limpiar el lodo de 20 años. Por lo tanto, acepta tu realidad y cumple la tarea que te dieron. Es la mejor decisión. Si aceptas esta realidad, no cometerás errores. Y entonces todos estaremos a salvo. Cuscún, harán el cargamento a través de una compañía ficticia. Estos son los documentos. A cargo estará Dila y contratarán a Ali. Él tiene toda la información. Y aquí está la lista de la mercancía cargada. Muchas gracias. ¿Por qué reúnes toda esa evidencia? Si el cargamento falla, habrá un precio. Haz la pregunta. Escucha. Si me dices que no me meta, lo entenderé. Pero no puedo quedarme callado. Entonces habla. Tengo que decirlo. Al final de este camino, perderás a Dila para siempre. Eso es seguro. Lo sabes, ¿verdad? No se puede perder lo que no es tuyo, Zijan. Como ves, todo está listo. Esta noche la mercancía será cargada a los barcos en el puerto. Forma un equipo pequeño. Que sea gente con la que nunca hayamos trabajado. Así lo hice. ¿Quién estará a cargo? Nadio. Imposible. Tenemos que trabajar con gente que no nos conozca. Dila, ¿por qué quieres hacer todo más difícil de lo necesario? Porque sí es necesario. Solo estoy intentando cometer el mínimo de errores posibles. Cuando todo termine, nadie debe saber que tenemos alguna relación con los que trabajaron en esto. Y tú, ni siquiera te acercarás a diez kilómetros del puerto de Tuzlao. Ni tú, ni ninguno de nuestros hombres. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ni siquiera Z safe ciepare. icken ¡Afre de la��!" ¡Gracias! Hola, buenos días. Necesito hablar con la jefa del departamento contra el crimen organizado. No, ella no sabe de esta llamada. ¡Espera, espera, espere! Por favor, no cuelgue. Dígale esto a la señora Kudret. Por favor, dígale que tengo información muy importante sobre la familia Bilguín. Bueno, estoy segura de que va a querer hablar conmigo. Intente, por favor. Puede que tenga que lamentarlo si descubre que usted no le dio este mensaje. Muchas gracias, espero. Muchas gracias. ¿Hola? Señora Kudret, buenos días. Quiero darle una información importante. Primero dígame su nombre. Solo escuché esto. Esta noche se va a llevar a cabo un enorme cargamento de drogas en el puerto de Tuzla, a medianoche. ¿Por qué le debería creer? El cargamento está a cargo de Dila Bilguín. Esta noche en el puerto de Tuzla habrá un gran cargamento de drogas organizado por ella. Debe creerme. Zadik. Dígame, señora. Necesito que hagas algo por mí. Identifica el número de esa llamada y verifica los registros de las cámaras próximas. Debo saber cuánto antes quién y de dónde me llamaron. Ahora. Trabajaré en eso ahora mismo. Te va a ocurrir algo terrible. Te enamorarás de mí. Kuzgún, ¿qué te pasa? ¿Sucedió algo? Ocurrió algo terrible. Terrible, Sijan. Aparte de todo lo que ya sé. Olvídalo. ¿Y tú crees que Dila podrá hacerse cargo de este asunto sola? No tiene otra elección. Podríamos darle apoyo externo. O se cae o se levanta. Pero tiene que hacerlo sola. ¿Dónde estás? Trabajando. ¿Y tú? Estoy en casa. Pensé que tal vez podrías llegar más temprano. Podremos estar solos. ¿Por qué ocurrió algo? Ocurrió. Te extraño mucho. ¿Entonces te espero esta noche? Está bien. Descubrimos que la llamada se hizo desde una caseta telefónica en Iquitelli. Esta es la persona que hizo la llamada, pero no se ve bien su rostro. Es una chica de unos 25 años. Aún no sabemos su nombre. Yo la conozco. Bien, puedes irte. Descubrimos. ¡Gracias! ¿Tendremos estas cenas cada noche? ¿Qué tiene de raro? No es una ocasión especial. La gente hace esto todos los días. Desayunan en la mañana y cenan de noche. No tiene nada de extraordinario. Quiero decirte algo. ¿Qué te parece si buscamos una casa? ¿Qué pasa con esto? ¿No se supone que debes vivir con tu familia? ¿Y tu padre podría salir el miércoles? Seguro no le gustará la idea. No le hablé de esto a papá. Come un poco. No tengo hambre. Por favor, no hagas esto. Come. ¿De los macarrones con carne pasamos a este festín? ¿Tú lo hiciste? No. Pero respondo por quién lo hizo. Delicioso, ¿verdad? Así es. ¿Has estado extraño últimamente? Tú también, Dila. Olvidaste la importancia de esta noche. No, no la olvidé. Pero prefiero recordar un presente junto a ti que lo que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces no logro entenderte. ¿Por qué? Primero que hiciste la autorización de Behram. Y ahora, ¿por qué es tan difícil para ti? No lo entiendo. Te serviré ensalada. Está deliciosa. No, no. No quieres decirme nada, insisto. Estás extraño. No. No me trates como a una idiota, Cusco. Lo percibo. No me vas a decir nada. ¿Qué es lo que ocurre? No es nada. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? ¿Ya despertamos tal sueño? Eso depende de lo que hayas soñado. Si vivimos eternamente el día de mi cumpleaños, entonces puedo dormir para siempre. Cusco, no despertemos. Por favor. ¿Qué va a pasar cuando llegue el miércoles, cuando tu padre esté libre? No lo sé. No olvidemos quiénes somos. Será lo mejor. ¿De verdad estás actuando así solo por el caso de mi papá? Sí, ese es el motivo. No hay ninguna prueba para absolver a tu padre, así que ¿por qué apelaste, Dila? No lo sé. Y no me importa. No quiero saberlo, no quiero saber, no pregunto, no veo, no escucho. Te prometo que no estoy involucrada en ese proceso, Cusco. No es un problema que tu padre salga con mentiras porque tú no tuviste nada que ver con eso. ¿Yo dije o insinué algo así? Ya no importa, olvídalo. No importa. ¿A dónde vas? Solo voy a tomar aire. Bien, como quieras, Cusco. Sí. Tenemos que vernos a solas. ¿Estás con mi hermano? Hola. ¿Qué pasó, Kumru? Tengo que hablar contigo, Dila. ¿Estás con mi hermano ahora? No. Ven a la dirección que te enviaré. ¿Qué fue lo que pasó? Dime. Cuando vengas, lo sabrás. Vamos, te espero. ¡Muchas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!